La industria cultural y creativa parte de nuestra propia identidad, o sea, quiénes somos, qué nos representa, en qué creemos, en qué espacio nos movemos, es lo tangible, es lo lo representamos a través de estas industrias. Cuando se estaba en la investigación de recoger, digamos, el estado del arte de las industrias culturales y creativas a nivel mundial, encontramos que la ONU decía que las industrias culturales y creativas eran todos estos bienes y servicios que partían precisamente del conocimiento. Entonces ahí está la parte de literatura, la parte de audiovisual, la parte de artes escénicas, música y otras, ahora ya lo digital, que empieza a ganar un espacio grandísimo en la industria de entretenimiento. Otra cosa que encontramos es que el entretenimiento, el ocio, que es el fuerte de la industria cultural y creativa, es vital para la ciudadanía. Entonces, si uno ve un gran mapa, identifica que las industrias culturales y creativas son transversales en la vida del ser humano, sino que aquí en Colombia no son monetizables. Muchas de estas empresas del sector cultural, de la gestión cultural, están metidas dentro de desarrollos que tienen que ser muy colectivos. O sea, necesariamente tiene que haber un equipo de trabajo, cada uno con una especialidad, con un conocimiento muy específico. Como empresa que está empezando, nuestros recursos son muy limitados, entonces los optimizamos lo más que se puede y necesariamente tenemos que empezar a entablar una serie de relaciones y de conexiones que sean muy estratégicas. Y ahí empezamos nosotros a identificar que si un productor audiovisual, con un productor musical, con un talento, digamos, actoral, podríamos empezar a integrarnos y hacer proyectos más grandes de industrias culturales y creativas. Ahora estamos sacando adelante precisamente un proyecto asociativo desde la industria de entretenimiento digital aquí en la ciudad de Medellín, nuestra asociación que se llama ABA, Asociación Audiovisual de Animación y Videojuegos, donde somos un grupo de 17 empresas del sector audiovisual, de animación, de videojuegos, contenidos, cinematografía, que venimos precisamente generando un trabajo asociativo para crear proyectos de talla internacional. Llegar a ABA es una oportunidad muy importante para nosotros, como les mencionaba, el hecho de estar en este tipo de industrias obliga a pensar de manera colectiva. Cualquier proyecto exige que uno esté involucrando a otras personas, a otras empresas. Y estar en ABA es poder estar en un conglomerado de empresas que está abierta, a diferencia de otras que pueden hacer cosas similares, a que se generen esas oportunidades, a que juntemos fuerzas. Cuando uno habla de industria, siempre están pensando en la industria de calzado, en la industria café, en un montón de industrias, precisamente de sectores productivos. Nuestra industria tiene el eslabón de desarrollo, donde surgen las buenas ideas del contenido. Tiene la parte de preproducción, donde digamos esos guiones, se hace el desglose, se busca todo para hacer precisamente realidad ese guión. Vamos a la parte de producción, donde grabamos o rodamos precisamente ese guión. La parte de postproducción, donde escogemos las mejores imágenes, hacemos la masterización, hacemos voces, hacemos toda la parte de postproducción y ya llegamos a la parte comercial de exhibición, distribución, comercialización de esos contenidos audiovisuales. Cuando nosotros mapeamos precisamente Medellín, identificamos que teníamos toda la cadena de valor en Medellín, pero no la teníamos fortalecida. Que uno de los trabajos de ABA es precisamente fortalecer, que las empresas nos especialicemos. Uno es escribir, otro es hacer preproducción, otro es hacer producción con una capacidad instalada realmente competitiva, para que los negocios no sigan pasando por encima de nosotros, a Brasil, a Argentina, a Uruguay, sino que se queden en Colombia. Cuando uno piensa en ser muy creativo, simplemente está generando un lenguaje que ya tiene muchos elementos compartidos con las personas y eso nos da pie para que nos conectemos. A mí me interesa mucho eso, que nos conectemos, que realmente pensemos y repensemos el lugar que estamos ocupando y si eso puede ser estimulante, si eso puede ser generar una experiencia estética, eso es realmente a lo que yo quiero llegar, a través de la creatividad, a través de todos estos elementos, tocar un poquito la fibra a la gente. Uno no se lo quite que es peor, miércoles sonamos al cucho. ¡Itachi! ¡Itachi!